Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes y lo hacemos saludando a María Agustina Canempa que cumplió 15 años y hacemos lo propio con Costanza Pérez Ruiz y con la doctora Griselda Sosa Gaúna que estuvieron de cumpleaños en los últimos días. El pasado domingo en la parroquia San Juan Bautista la misa fue presidida por el arzobispo de la ciudad de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik, especialmente dedicada a jóvenes y estudiantes. Tenía muchos deseos de venir y bueno y esta tarde pude hacerlo, bueno por supuesto por el numeroso grupo de jóvenes que se reúne todos los domingos, universitarios que se reúnen aquí en San Juan Bautista y por supuesto también por la comunidad que hacía tiempo no tenía ocasión de verla. Y para la teleaudiencia de nuestro programa me gustaría que comparta el mensaje que le dio a los jóvenes en este tiempo de cuaresma. Cómo no, con mucho gusto. Es difícil resumirlo en pocas palabras pero voy a tratar. Nosotros empezamos reflexionando sobre la cuaresma con una imagen o con una realidad mejor dicho, una imagen que refleja una realidad. No para quedarnos en eso sino para ir un poco más allá. Nosotros decíamos la cuaresma es un tiempo excelente, realmente muy hermoso. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos ayuda a experimentar que Dios nos quiere. A pesar de nuestra suciedad, a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama. Entonces la cuaresma fundamentalmente es un acto, una invitación a hacer un profundo acto de fe en el amor de Dios que es luz, decíamos hoy. Y justamente porque es luz, es un amor luminoso, nos ayuda a ver nuestras tinieblas, nuestro pecado, nuestra suciedad. No para quedarnos mirando esa suciedad sino para dejar, para animarnos que la luz y el amor de Dios limpien nuestra vida, la purifiquen. Y nos ayuden sobre todo a ver esa suciedad, porque cuando nos acostumbramos, cuando nos acostumbramos al pecado, cuando nos acostumbramos a un ambiente sucio, ya no vemos la suciedad y no vemos el pecado. Entonces ojalá que en este tiempo nos abramos a la luz de Dios, nos animamos a ver el pecado y también dejemos que Él nos purifique. Gracias por ver el video.